Te postraste a adorar Su rostro fuiste a buscar Con el alma hecha a pedazo Sin fuerzas para luchar No podías ni hablar Solo hacías llorar Hasta llegaste a dudar Si él te escuchará Escucha bien El Señor hoy te dice Tu oración si escuché Que yo no te responda No dice que no te escuche Si acupo el abrazo Lágrimas yo te logro entender De que existiría la fe De que existiría la fe Si yo respondiera a todo De que existiría la fe Quiero que confieses en mí En mi tiempo responderé Lo que yo te prometí En su día lo haré Confío en mí Confío en mí Gracias por ver el video.